...gozando esta celebradora Y en un cuerpo muy mensual es buena para bailar La gente va a dejar mirar Y en el saludo nos llaman toda la gente querida Dentro de los Estados Unidos y los Estados Unidos ¡Los agradecimientos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos ellos quieren café! ¡Vaya! ¡Yo tengo que ir detrás aprovechando las luces! ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí tenemos ¡Vaya! 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 ¡Aquí ven! ¡Vaya! ¡Aquí ven! ¡No vas a bajar! ¡Ahí ven! ¡Aquí ven los cueteros! ¡Aquí ven! ¡No! ¡Dale por la mierda! ¡Qué dijo! ¡Aquí vos pagó la cámara! ¡Ya! ¡Ahí va del otro! ¡Que lo agarre! ¡Que lo agarre! Este anda loco, ¿está? Va, que va, va, va. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. ¿Dónde está? ¡Eh! 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 Y para llevar para el trabajo, ¿no damos? ¡Eh! Venimos aborando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 en la cámara. Un sopa que va a agarrar. Un burdo para los pobres que va a agarrar el sopa. Déjenlo para mí todas las... yo no estoy a dieta. No, el azul de piña es para la leche de madre. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita, mamá. Eh, ve, 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 ve. Está malo, hombre. Sí, ve. Sí, que se vea el pedacito de carne. ¡Ey! Este es el saúl. Y ahora comí con dos manos. ¡Ah! Y solo la de la perra. ¡Ey, ok! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Oh, dos! ¡Tres! ¡Agarre. ¡Te da. ¡Suscríbete! 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 ¡Mil lady! ¡Cárcamo! el tablón diciendo presente esta noche el noche de carnaval saludos Marte Plata me llega ahí está, saludos para los hipotes de Marte Plata están con todos los poderes señalamos gracias al equipo de seguimiento de nuestros paris Marvy Alexander Reyes el activismo meritísimo de Castor San Felipe como la tarde laboral y la ciudad de aquí aquí a usted y la ciudad 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 tomando esfuerzo al señor Alejandro el activismo para el señor alcalde bajo su gestión y aquel entonces como concejal hoy como alcalde pues se complace en traer obras que se ven para San Felipe muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches en su querida tierra en su querida tierra natal prueba de ello estamos conociéndonos esta arteria de esta calle adoquinada gracias a la gestión gracias al esfuerzo al señor alcalde trabajando de manera junta con la comunidad como consejo municipal reyes la tv gracias gracias hola hola saludos saludos para Fidel nuestro buen amigo Fidel vamos a olvidar el nombre del Freitas de esta manera estamos el recorrido a la noche a la noche no se queden en casa no se queden en casa vamos a disfrutar esta noche maravillosa de esta noche de esta noche muchas gracias a los apropiadores de las manos reyes de la ciudad 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 gracias nos acompaña también Los Ángeles de Oriente al estilo música norteña nos acompaña también el gran carnaval que tienen preparado lo que es este día para ustedes gracias a los compadres por permitirnos ceder micrófonos y animar junto con él es un placer pero ya van casi dos días no, dos veces en el torneo y aquí así que agradecemos lo que es a toda linda gente de San Felipe hoy celebran lo que es su carnaval hoy viene lo que es su reina mi lady carca como esa señorita muy hermosa acompañante de los demás reglas a bailar esta noche con la disco mobile infinites una de las más grandes de El Salvador a poner ahí con el toque también nos acompañan los del grupo se iba con el bajo tú nunca querés parar para el grupo cráter ¿eh? para el grupo cráter ¿eh? para que me suelte 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 lo que nos acompañe en esta noche de carnaval de los hombres y gracias a todos los niños de San Felipe de San Felipe si es así es mi hermano de todos se aprende de usted aprendo algo y usted aprende algo de mí así que ahí vamos para arriba para abajo lento lento ¡Suscríbete al canal! 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 y podemos presenciar esta noche a la señorita reina de las fiestas patronales aquí está la reina milenys cárcamo que hoy nos acompaña para poder ser coronada en este mismo cartabán tenemos que agradecerle a nuestro a la gente que se le va a hacer nuestra gente a instrupar a bastantes las dudas tenemos que dar un punto de la casa en el campo venga, venga, venga esta noche nos vamos a cerrar súper rico adelante por su vuelto a la señora sanzle y todos los contendios como en el lugar ¡oh oh! ya están ya está ah ya está mi hija a En la noche de 3, 1, 2, 6, 30, cuando vive el hambre Queremos que cada uno de ustedes comience a entrar en ambiente Comience a pasarse la super rica Que la cantan a presentar sus tambores Es la nena soledad, la que no sabe con vida Con su cuello de color, mirarán como quiere, mirarán como la Con su cuello de color, 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 mirarán como la No son tamales, no, no son tamales No son arrojos, no, no son arrojos No se brindan, no, no, no Di lo que te gusta, di lo que te gusta Di lo que te gusta, di lo que te gusta Di lo que te gusta, di lo que te gusta A mí me gustan las sucos Son curtido y salsa de tomate A mí me gustan las sucos Tomarme una taza de café A mí me gustan reguetos de vueltas Con el chicharón Como siempre, buenas noches San Felipe Hoy en esta noche tan maravillosa Vamos a coronar a la reina del gran carnaval de San Felipe Esta noche la vamos a disfrutar en grande Pero siempre vamos a tener una reina Que nos va a representar en este gran carnaval Esta reina viene acompañada por diferentes reinas Pero ella es la reina del carnaval Y en estos momentos Vamos a ver a Lady Cárcamo Como reina del carnaval de San Felipe Recibamos a Lady Cárcamo Con un fuerte aplauso Que se escuchen esas palmas Que se escuchen esas palmas Recibiendo a Lady Cárcamo Como reina del carnaval de San Felipe Buenas noches San Felipe ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien La gente de los alrededores ¿Cómo están? Al parecer hay más gente de los alrededores Que de San Felipe ¿Cómo están todos? Bienvenidos A ver regale mi grito fuerte Pero que se escuche Oye estamos de carnaval ¿Qué pasó? A ver una bulla ¿Cómo vamos a recibir a nuestras reinas? Que se escuche Vamos a ver con un fuerte aplauso Recibamos a nuestras reinas Fuertes de aplauso Eso sí, gracias Vamos a comenzar Muchas gracias Con la reina de las fiestas patronales de San Felipe Ella es Emily Marcia Fuerte la bronce Que se escuche Para acompañar a la nueva soberana A la reina del carnaval de San Felipe Ahora nos preparamos para recibir A la reina del barrio abajo Ella es Yudani Cárcamo Que se escuche en esas palmas Vamos a ver esas palmas Que se escuche en las fiestas 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 Para alegrarnos Por estar con nosotros Esta noche tan maravillosa Felicidades a mi chiquitita Ayer decía yo que mi chiquitita No solo es mi chiquitita Representa toda la niñez de San Felipe Y a todos sus derechos A los que ellos tienen Así es que mi chiquitita Es importante Y ahora nos preparamos Para recibir A la reina del jaripeo Ella representa A todos aquellos Que les gusta montar a caballo Que les gusta el deporte extrema Gracias por estar acá Demosle un fuerte aplauso A nuestras reinas A las que este año Se han coronado reinas De diferentes lugares En este caso tenemos A mi chiquitita Tenemos a la reina Del barrio abajo Tenemos a la reina De las fiestas patronales De San Felipe Y tenemos a la reina Del jaripeo Y hoy esta noche Vamos a tener A la nueva soberana Reina del carnaval De San Felipe Démosle un fuerte aplauso Ahora vamos a pedir Por favor Que pase a la tarima Al señor alcalde Por favor Recibiendo a nuestro alcalde De nuestro municipio De Pasaquina También vamos a pedirle A Fidel ¿Dónde estás Fidel? Sube a la tarima Por favor Anthony Rivera Galo Ellos estarán ayudando A hacer la coronación La puesta de la banda Y lo que es el centro ¿Verdad? También Azulma Romero ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Rey del carnaval de San Felipe! ¡El segundo carnaval de San Felipe! ¡Fuerza! Bueno La alegría está Aquí está Por Zulma Romero Vamos a Ella impondrá la banda En estos momentos La Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y le dice Le dice Aquí está tu centro Aquí está tu mandato Eres reina de este carnaval Tú decides Que hacer Tú eres la que manda El mandato A tu fin ¡Fuerza! 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 Bueno Y esto es así Como tenemos La nueva soberana Vamos a ver Ese aplauso Muchísimas gracias Gracias Querido pueblo Hola Buenas noches Mi nombre es Mi Lady Cárcamo De Dallas, Texas De mis chiquititas Al primer lugar Quiero darle Gracias a Dios A mis padres A mis familiares Que me apoyaron Cuiden y aman A los niños Porque somos La alegría Del futuro Bailen Todas las noches Y se divierten Todas las noches Gracias Muchas gracias ¡Fuerza! 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 Los niños y las niñas No deben ser invisibilizados Buenas noches Agradecer a Dios Por la presencia De todos ustedes acá Decirles especialmente A los hermanos lejanos Me siento muy feliz De tenerlos acá ¿Cómo no me voy a sentir contento De verlos acá De que andan visitando Sus familias De ver de que Tanto trabajo Ustedes año con año Y están esperando Estas fiestas Para poder venir A distraerse acá También quiero agradecer A todas las personas Que nos acompañan De los diferentes lados Del municipio Y de todas partes Del país También quiero agradecer A las reinas A los padres de familia Por el apoyo Que han dado Totalmente a San Felipe Porque todas estas reinas Han traído un beneficio Para San Felipe Y eso es lo que queremos En San Felipe Como alcalde Me siento muy orgulloso De estar acá Al frente de todos ustedes Invitarlos a todos ustedes Que sigamos trabajando Porque San Felipe Tiene que seguir desarrollando Ahorita Gracias a Dios Me siento contento Porque Uno de los proyectos Que yo había prometido En campaña Era la iluminación De San Felipe Prácticamente Tenemos el 99% Ya De la iluminación De San Felipe Agradecer a los comités Por el apoyo Que nos dan Y decirles Que no desmayen Que siempre sigamos adelante Para que Para que veamos A San Felipe Este año Comienzan las obras En las diferentes partes Del municipio Invitar a los hermanos Lejanos De todas De todas De las partes De acá Del municipio Que nos unamos A trabajar Porque solo Como alcalde No voy a poder Hacer las obras Pero unidos Todos Seremos más fuertes Y podremos hacer Un pasaquina Diferente Espero disfruten Esta fiesta Esta fiesta Ha sido preparada De parte De todos Mis hermanos Se lo digo No es como alcalde Es como familia Y nos sentimos Muy contentos Porque todos Están divirtiendo Espero la disfruten Y que Dios Me los bendiga A todos Gracias Muchas gracias Al señor alcalde Hola Muy buenas noches A todos Públicos presentes Quiero darles las gracias Por estarnos Recibiendo Con sus calorosos Aplausos A nuestras reinas Y principalmente A nuestras Mis chiquititas Reinas del carnaval Mis chiquititas Del 10 de enero Y a todas las reinas Que nos acompañan Acá presentes Quería hacerles Un agradecimiento Muy sincero Y en especial A todas las mamás De las niñas Y especialmente A Sandra A Inesita Lilian Que es la representante De la niña De ¿Cómo se llama? De la siguiente reina Mi chiquitita De todas las mamás Por habernos apoyado Para realizar Este evento Espero que sea De su agrado Y sinceramente Les agradezco Y espero La colaboración De todos ustedes Para poder seguir Trabajando Y los invito A que se unan A nosotros Y si tienen Alguna pregunta ¿Qué es lo que Nosotros tenemos Planeado hacer Con estas actividades Y fondos que recogemos? Nosotros tenemos proyectos Que si Dios quiere Un día Los vamos a poder realizar Con la ayuda De todos ustedes Y pues el dinero Está ahí Está garantizado Para realizar cualquier obra Que sea posible En el momento oportuno Ayúdenos Muchísimas gracias Muchísimas gracias No lo proteja Por siempre Despiramos A nuestras nuevas soberanas Con un fuerte aplauso Y una fanfarria De aquellas que nunca olvidaremos Muchísimas gracias A disfrutar Este gran carnaval Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! El ritmo solo me lo confía No te pongas tu violeta Marujá No me bote la chocleta Marujá No me jores que te quita Marujá No te puedo cantar Marujá No me guía, se moía, se moía Como no era muy cargoso Fuimos más adentro Oye, moreno La chocleta Que quito tanto suco, mi amor Pero no me diste sobreciso No me guía, se moía, se moía Tuco, tuco Pero no me diste sobreciso Marujá No me guía, se moía Tuco, mi hija La chocleta ¡Suscríbete al canal! 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 En casa, en nueva mañana, a mi corazón ya le ha fallado Salud también para la gente de Santa Rosa de Lima, yo lo vacilando Llegó desde los años para las razones Oh, sí, sí, sí Infinitismo por mí No sé qué se acuerda de la siguiente maestra Soy la pegadicto, bien rico, han oído, le dice así Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Y las mochiles no le di a la luna, tomando arco sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tuyo, es el corazón que cuesta mujer No te vaya a resistir, me enseñaré a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente? Oye, qué cosita, ¿cómo le dice? Maestra, enseña que me guste Al oír Por lo antes pude ser, que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Voy a mi plano de bachata, que por cierto, es una clásica nacional Y hoy suena esa bachata Lo que nunca esa mujer a mí me dio Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame las caricias, las venturas que me dio Dame lo que siempre yo esperaba de ella Y hoy suena esa bachata, que suena eso ¡Muchas gracias! 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 17 años, fue su primer novio, 17 años, su primer amor Vamos su inocencia, 17 años, vamos sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Y toma la mano, siente algo extraño Te abraza, te besa, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensaciones Así, en su vida, así, en su vida Que se sucede amor, que se sucede amor 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 Con mi gran maldición, de más resuelve como atorna Fue un error en el que mando, si me escapa de las manos Fue un error en el que mando, si me escapa de las manos Que se sucede amor, que se sucede amor, que se sucede amor Quien pueda llorar, fue esta cara la experiencia Llejos está de pensar, que mi amor no viera tanto Tienes mirrors de rosal, que mi vida me está llorando ¡Tambo, tambo, tambo! ¡Góza la cruz de la! ¡Góza la cruz de la! ¡Góza la cruz de la! ¡Góza la cruz de la? ¡Liña patria, niña violeta! ¡Ely, Eyby! ¡Cállate! ¡Cállate, come though! ¡Qué grande, їvé! ¡Felices! ¡Cállate, here we go! Así que, los que no se han cansado, levántenme la mano, los que no se han cansado, esos dos serán baritos, arriba, baritos, arriba, papá. Esto se baila, con los bracitos arriba, levántenme los brazos sin miedo, vamos a empujar. Extienda la mano y vamos a temblar los deditos. Vamos temblando dedos, temblando, temblando, temblando. Ahora a punto, ven y saldando. ¡Eso, démole! Saltando con poder y energía. ¡No, no, 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 no. Quería rato de no dejar la siguiente canción. No te baje el puñito. Siempre arriba. Y saltando. ¡Ahora! ¡No va para la fiesta, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. San Felipe, por haberme tomado en cuenta y haber confiado en mi persona para representarlos como la reina del jaripeo. También quiero darle gracias al público que nos acompañó noche tras noche en cada uno de los jaripeos, haciendo con su presencia este evento más hermoso. Espero disfruten este último jaripeo y se la pasen bien. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Ahí tenemos las palabras de la reina del sector de Jaripeo. Ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas de toros, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita, San Felipe, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Querido Dios, querido Dios, cuando el duro me castigue y cuando me vea perdida y haya salvación, dame de tu mano. Enseñame el camino y entregame el perdón. Querido Dios, esta noche solo vine por una moneda, termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy por siempre mi camino y mi humilde corazón. Mi querido Dios, querido Dios, deja abiertas tus puertas, pueda ser que te visite hoy. Humildemente, tus hijos, los jinetes, toreros, campistas, ganaderos y todos los que nos hemos reunido en esta monumental plaza de toros. Andrés, acá en San Felipe, que así sea pues, amén y amén. Muchas gracias DJ. Vamos a ver si los amigos de la banda me acompañan con un paso doble para llevar a cabo el paseillo de salida y dejando oficialmente en Abrana la cuarta y última jornada tabrina. Y es así, al son de la banda San Nicolás de Tolentino, directamente de Tibucá para San Felipe, solicitamos el permiso, Coco, Brioncino, Giretes, Reinas, suerte para cada uno de ustedes y los encaminamos a partir plaza, dejando oficialmente inaugurada la última jornada tabrina. Brindémosle un fuerte aplauso a estos jóvenes guerrilleros que hoy esta noche arriesgando la vida para el deleite de cada uno de ustedes y esta bellísima señorita. A la Desco San Felipe, ahí está el comunicado. ¡Tópelo amigo, tope lo negro, Pedro Molina del Tico! ¡Vamos! Una banda estilo charriado, ya que la banda charriada no fue lo fuerte del Tico. El Tico prácticamente era un jidente belletero, pero demostrando que lo que se aprende nunca se olvida. ¡Fuertísimo Alfonso! Para Pedro Molina del Tico del circuito de Caripeo y aún manteniéndose activo, este viejo sí se agarra, mano, agarra este viejo. Ahí tratando de despojar a Chichirica y fue una monta, montaraza. Como diría un buen amigo, gracias al bufet jurídico del licenciado Oscar Aparicio Paso Manzor. Ahí está el fuertísimo aplauso, excelente abogada, Tico Molina, pegado. Así que no se me olviden que el licenciado Oscar Aparicio Paso Manzor, abogado y notario de la República Zamoreña, ofreciendo los trabajos jurídicos y notariales, conocido cariñosamente como Oscarito Párez, pegado. ¡Ole, coquita Argueta! El ejemplar, pueden observar cómo lo divisa y lo enviste. El ejemplar con una cordometa con buena densidad. Empresa de Caripeo Romero. Bueno, ahí tenemos a Ismael Doñez. Tremendo reparo de tombo en Sagameta, esa planteada. Y dónde están los aplausos. ¡Don Perolero, cádesele! Impresionante resorteo. Pueden apreciar tratando de despojar las escuelas del jinete. Excelente, excelente, excelente campeón siempre con la marca y el fierro de Ulises Romero. El vero, el vero faraón de los jaripeos, Ulises Romero. ¡Bienvenido! Bueno, ¿por dónde iba? Iba dando los datos. ¡Finalo, finalo, poco! Gracias, gracias por la información. ¡Pégalo! ¡Qué borraquia de aplausos, viejo! Si los aplausos fueran pupusas, aquí no te atas, soy ok. Busca una cordilla, una toalla, por favor. Bueno, para los que preguntaban si había Wi-Fi en la barrera, llegó la Wi-Fi. Así se llama esta maquilla. Llegó el Wi-Fi en la barrera. Y me dicen, Omar, ¿cuál es la clave? Venerse a toriar. Pegado o separado. No, separado. Ahí tenemos la habilidad, cuidado. Y ha pasado un misilazo por la cordilla, el centro de antiguo. Todo lo relacionado a trámites legales. Cuidado, curiosito. ¡Vale! ¡Pero! ¿Y dónde están los acusos? ¿Qué quieren montar? Cuidado, curiosito. La intervención oportuna del Coquito Infinity. Tienen también otra agrupación por acá, anoche. Siguiente, que plana el turno. Ahí tenemos ese respaldo del tambo. Vamos a ver si lo basta, lo basta, lo basta. Lo acomoda, lo acomoda. ¡Sí, qué pasos, hombre, qué buen fuerte aplauso! ¡Qué coraje, qué valentía la del jinete! Y viendo precisamente el amado del todo poderoso, acomodándolo nuevamente. Ahí está, se merece un buenísimo aplauso. ¡Ismael Buñez, el Coyote! Soportando los impresionantes chicoteos, el reparo del vidrio de la sabana. ¡Cuidado, Coquito! ¡Cuidado, Coquito! ¡Cuidado, Coquito! ¡Cuidado, Coquito! Y este ya se quitó el bozal, ¿verdad? Así es, vamos, ¿sabes que te digan con la pesadilla mía, hermano? ¡Pegado! ¡Corrióncito! ¡La pesadilla para los jinetes y los toreros! Después de la chichirita, mi hermano, en su momento preciso. Vamos a ver, Coquito. ¡Aole! A dos males quedan viendo ¡Como corre este cutujito, hermano! ¡Chiquito, pero veloz! ¡Cuidado, Coquito! ¡Cuidado, Coquito! ¡Cuidado, Coquito! ¡Ahora sí ya se cojando la chichirica! ¡Cuando mencionamos de la chichirica, nos referimos al lazo que va chivado en la cadera del ejemplar para una mejor monta, para un mejor resparo! ¡Ahí está! ¡Britámosle fuerte aplauso! ¡Britámosle fuerte aplauso! ¡Britámosle fuerte aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué borraquia de aplauso! ¡Britámosle fuerte aplauso! ¡La verdad se lo merece! Y por poquito, y lo logra castigar con su cordometa ¡Ahora sí brindámosle fuerte aplauso a los toreros! ¡También le están haciendo feula, verdad, hombre! ¡Bárbaro! ¡Los que vienen de Virginia! ¡Me le llevan ese toro a Donald Trump, por favor! ¡A ver si así firma el TPS, ese viejo Caracruz, hermano! ¡Tápelo lleno! ¡Qédesele! ¡Voy a ustedes, Padilla! ¡Cuidado! ¡Buenos divisas! ¡Y este es quizá de Carapécame! ¡Así le hacen una vieja para pelear, hermano! ¡Cacerolazo empatada, incluido! ¡Es coronado! Bueno, también, allí en la alcaldía de Pasquina, pues ahí nos pueden encontrar a Oscarito Paz ¡Ven, ahí está! ¡Britámosle fuerte aplauso al deflante! ¡Ven, ahí está! ¡Cacerolazo empatada, y le podrán poner! ¡Ven, ahí está! ¡Ven, en la alcaldía de Pasquina, muy bien! ¡Ven, ahí está! ¡Ven, allá está! Si llega aquí, Perú, la reina de los charoleros, Cládi Flores ¡Que viva San Felipe! ¡Sí, señor! Para que no se les olvide las raíces, la costumbre, su tierrita, el calor del campo, nuestra tierra. ¡Que viva San Felipe! ¡Este tremendo aficionado! ¡Ole! ¡Tópelos, alelos! ¡Tópelos! ¡San Barcos de Colón! La tierra, donde practican y trabajan el arte en cuero. La especialidad de este joven me dijo, mirá, yo he realizado montas, pero de rodeo. Montas con chichibuco. Montas charriadas, no lo he realizado, pero lo voy a practicar hoy esta noche. Acá en San Felipe, la verdad, lo han hecho muy bien. Ahí está, brindé, vale un fuerte aplauso, un fuertísimo aplauso, hombre. ¡Que bárbaro! ¡Mirá, lo que duro! ¡Mirá, lo que duro! Y le pasa peganito al televisor. ¡Ole! Mira, y esta ternera salió más loca que mi cuñada Y salió con hilo dental Como que venía para la playa Lo que lleva bajo su rabo se le conoce como cosquillito Es un cosquillero ¡Ole! Al que otro lo identifica como hilo dental Nombre exacto, cosquillero o mozote Ahí podemos observar despojándonos de la boleta al coquito Brindamos un fuerte aplauso, ¡qué bárbaro! ¡Finalo de un nacito! ¡Va a ver cuenta con la mejor boleta! ¡Eso caballo! ¡Ya le vamos a! Preparen la cámara a los teléfonos ¡Hoy sí! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo,uéltelo,uéltelo,uéltelo! ¡Cuidado! ¡Qué bá! Es que Saúl ha visto a Cristiano Ronaldo a ser chilena ¡Mirá! Y este caleo va a bailar Santiago Este creo que fue el que hizo la monta que el día ¡Vamos a ver Santiago! ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Ey está el caleo de Roto cortísimo brazo! ¡Qué bárbaro Santiago! ¡Qué bárbaro Santiago! ¡Ya dentro de varios años! ¡Acá van a ver grandes gines tan sombrados! ¡Ah! ¡Este va en cara para atrás! ¡Ahí está el caleo de Roto cortísimo brazo! ¡Y ¡Ey! ¡Gracias! ¡Este deporte se despega como la pobreza mano! ¡Dele buenas técnicas! ¡Ole! ¡Gracias! ¡El chiquitín merece que le den otra oportunidad! ¡Mícara este caleo! no no ya es que el de Calejo le dieron una masajeada ahí no te va a doler viejo son tan los dientes ya de cayeron él va a ser el ganador del premio del primer lugar ¿de acuerdo? llegó el primer comandó vale, le damos un fuerte aplauso para él mas o menos un fuerte aplauso para él y lo mas, para acá un fuerte aplauso para él mas o menos un fuerte aplauso para él el chiquitín yo creo que todos han ganado hombre yo creo que todos han ganado me llega, me llega felicidades, felicidades no se muevan, no se muevan otro chiquitín si, pase mientras va preparando el torojuego mientras va preparando el torojuego viene el profesor para dar los tantos de hoy este día fueron mil que todavía no lo tienen pero luego van a dar a conocer a toda la población todos los tantos exactos ingresos y egresos que tengan todos muy buenas noches en primer lugar le doy gracias a Dios porque nos ha permitido en esta noche culminar nuestras fiestas patronales pues es necesario darle gracias porque no hubo ningún incidente en todo el transcurso de las actividades gracias a todos ustedes por haber apoyado todas las actividades que se realizó durante este año a cada uno de ustedes gracias infinita a los que colaboraron de una u otra manera a los propietarios de este terreno familia Moreno gracias mil gracias a cada uno de todo lo que hace posible las fiestas patronales en San Felipe en Pasaquina agradecer al señor principal la TV patrocinador del carnaval que disfrutamos esta noche a cada uno de las personas que colaboraron con veinte con treinta cincuenta y más a cada uno de las personas que colaboraron pagando su entrada a todos puedan el sector comercio gracias y misma jubo 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 infinita muchas gracias será hasta el próximo año ¡Vamos! 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 Mi pueblo contento, lleno de alegría, gozando con todo. De noche y de día, mi pueblo contento, lleno de alegría, gozando con todo. De noche y de día, de todo lo que viene a mi bello lugar, con toda mi familia me voy a disfrutar. Nos vamos a las ruedas con mucha emoción, visito la iglesia con toda devoción. Carrozas, orquestas, alegres alboradas, mariachis, combos, discos y torianas. Ruedas, loterías, alegres carnavales, elotes, papitas, tales y tostadas. Chuco, pupusas, carne bien asada, dulces, frutas, gaseosas y minutas. Cabales, café y cervezas bien llegadas.